Música Yo quiero que en ti me he tratado de bajar tu corazón Yo sé que no eres tú y así es tu carácter Así que vamos para adelante Y que me des tu corazón Púlpura porque amarte es una misión Asumo la posición De sabiduría porque El papel ya hace falta Hay días que despierto Con ganas de vivir Y hay veces Que no puedo contigo convivir Pero me lleno de valentía Pa' seguir Porque este amor vale Vamos allá Yo soy de la guerra O de la guerra Una pareja muy nueva Sobre la tierra Y que yo soy de la guerra Si, por eso que la voy Bailar 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 Gracias. Gracias. Pensé que había entrado. ¿Eh? Pensé que había entrado. Ahora sí. Gracias. Gracias.